Mamá de un ángel para Rey Grupero con todo corazón Mamá de un ángel yo lo soy Que huele libre y sin sufrir Y en el cielo vive ahí Estoy segura de eso, si nada lo puede hacer sufrir Mamá de un ángel que será Mi compañero hasta el final Conmigo siempre estará Mi sueño siempre velará Ahí está un pedacito de Mamá de un ángel Mamá de un ángel yo lo soy Que huele libre y sin sufrir Y en el cielo vive ahí Estoy segura de eso, si nada lo puede hacer sufrir Mamá de un ángel que será Mi compañero hasta el final Conmigo siempre estará Nuestro sueño siempre Velará Velará La Catedral de los ángel